¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carne fresca! ¡Carne deliciosa! Creo que no, ¿eh? Creo que no Bueno, a lo mejor se le doy un poco de carnada Espérate Señoras, señores Vendemos carne fresca Cabrones Cabrona ¿Pero queréis venir, cabrones? De mierda Que no, escúchame ¡Eh, pues! ¡Ha funcionado! Mi... ¿Ves? Lo sabía Yo iba para... ¿Cómo se llama la mierda esta del marketing? Alex, 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 Alex Yo por menos... ¡Quita de ahí! ¡Quita de ahí! ¡Quita de ahí! ¡Quita de ahí! Bueno Aquí me quedo Aquí... Bueno Bueno, no sabía... No sabía yo que el cartel podía arder, la verdad ¿Está bien saberlo? Está jugosa Por un momento te he visto saltar prácticamente en el fuego y digo A ver El fuego quema Coño, que todavía quedaban unos cuantos Pero si es que con la tontería Uf, uf Por un momento he dicho Como empiezan a arder ahora Sí que estamos jodidos Eh, pues sí Venga, hasta luego Menos mal Que estaba lejos Que no cúlates el aire No, mira más Vaya tres ¿Os acordáis dónde estaba casa? Eh, sí, claro He aparcado el que compro esta mañana ahí Ah, vale Me alegro porque yo no No, me refiero que yo no... En plan, yo no sé dónde A ver O sea, consigo con el coche y con el autocarabane y ya está Sí, no, si lo vamos a ir Claro, por eso vamos a casa Ya no hay por qué ir a humane Puto, te quieres morir Pero que te he dado tres, puto Ten cuidado Uy, un retard me voy a echar un Ponte con la bengala lejos de aquí, porfa, Alex Para que acabemos de limpiar Luego te doy un poco de lo mío si hace falta Lo podemos quemar más con esto, literal Bueno, pues quemad una última quemada Pero por favor, después de esto vamos a limpiar Sí, porque creo que no va a servir Joder, cómo están prendiendo ahora, macho Claro, esto es como cuando haces una barbacoa, ¿sabes? Lo último que haces, ¿qué es? Pues la panceta, ¿no? Pues esta es la panceta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, 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 eso te iba a decir yo Está como muy cercano ¡Corre! Me he caído y se me han ido diez pulsaciones Bueno, pues nosotros casi nos convertimos en una barbacoa Pero no sigas atrayendo más Si no es mi intención Pues coño, guárdate en la puta bengala ¡Vete! No, no, o vete con la puta bengala Para que así no nos ataquen y podamos limpiar Queda la bengala encima ya, ¿eh? Pero no te hace caso eso Está de esta pía manía ese, ¿eh? Eso te iba a decir yo Por favor, me haces el favor de irte con la bengala lejos de aquí Pero es que quiero lootear Tío, looteas en la siguiente En la siguiente ya me quedo yo con la puta bengalita Pero por favor Pero si no ves que no te atacan ahora mismo Pero luego hay que seguir limpiando la zona de abajo Y me van a atacar Disculpe, señor Que no te atacan, dice el hijo de puta Ah, que sí, vale No te atacas, ¿sabes? Que joder Estoy moribundo Somos dos Hostia Eh, bueno, relativo limpiar A mí no me dejan limpiar más Oh, pues a mí sí Pues suerte Vale, escúchame, Alex Al ruso no le dejan limpiar más Por ende, que se ponga él con la bengala Sí, sí, sí Voy contigo, espérate Ahí se puede subir por cualquier lado Eh, sí Aló Dame la bengala Gracias Venir, hijos míos A ti te voy a llamar Juan Tiene cara de Juan Y a este Pepe ¿Qué vas a hacer? Eh, estamos limpiando Esta es la mejor forma de lutear Y demás Una vaina loca Que me lleva la gloria Ni, no, ni, no, no Ni, no, ni, no, ni, no, ni No, ni, no, ni, no Si juntamos ahora toda la tela Eh Yo de hecho Lo que estoy haciendo con mi tela Es guardarla por Por todos en general, ¿sabes? En plan Como yo tengo facilidades para eso Pues no me molesta tener tal Y cuando necesiten Pues toma Un poco lo que hice La otra vez ¿Sabes? En plan Necesito tanto y no Toma el doble Eh, ya No, no, si Si lo sé Vale Vale, vámonos a Zona limpia Vámonos a casa Vale Vale, yo En cuanto todo el mundo Este en su vehículo Yo salgo por patas A por el vehículo Contigo, Alex Vale Avisa ¿Va? Si, yo lo sigo A ver Vámonos 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 La otra vez está llena de subidas Así que Vale O sea, puedo llegar a 130 Pero como comprenderás Prefiero no Prefiero evitarlo Esto también Unos rayitos Que además Esto no frena Una mierda Eso es El El estadio Ah ¿Lo del derbi Todo eso? Si Eso Ah Está Entonces La Deja ¿Cómo Dese 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 Dem Dese 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 Cierro la puerta Hostia, eso te iba a decir yo No sé, a lo mejor se te dificulta Por... ¿Todo bien? Es que... Sí, 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 sí Eso es lo que te iba a decir Porque... Claro, el mando lo tienes tú desde el conductor Claro Y ese tipo de vehículos Es el largo de cojones Y tan largo, tan largo Vamos, todo el mundo ha hecho mierda Es que... Sí, sí, putos desgraciados Vamos a ir a camillas Es que es una idosa para abajo ¿Quién es el que está peor? Yo tengo 10 pulsaciones Venga, escúchame Ven para acá El tabaco y arreglados Bueno, en lo que viene Yo me tumo un rato Ahora lo hago, ¿vale? Estoy guardando cosas Vale, vale, vale Gracias, mi amor Gracias, mi amor Te da envidia, ¿eh? Sí Es que ser un palo en la camilla Incomodo un poco Sí, 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 sí Peor O sea, literalmente eres un palo O sea, eres un cadáver que andes enterrado Sin miedo al éxito ¡Vamos! ¡Tírale! Hola ¿Qué? 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 Suéltame Que me quiero morir Ay, yo estoy de pie Estoy curando, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ah, vale! ¡Uf! 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 ¡Dios! 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 Buen sonido Buen sonido Así es como suena Que te traga en la tierra Obviamente Exacto, suena Suena como No sé si tuviste tú Las películas de Star Wars En su vida Donde como El tentáculo este Que está en la derecha Sí, 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 sí Ahí va ya Exacto Igualito Puede ser un poco así Sí, sí, sí Bueno Me acabo de dar cuenta De algo, ¿eh? ¿De qué? Como Como mi Mi chaqueta táctica Es más apretadita Y se me ve mejor A mí que a ti ¡Ah! Que me gustando Ahora más algo Es que me acabo de dar cuenta Ahora Y luego a mí Se me ve directamente Ya está Así mejor Hostia ¿Y qué pasa si de repente? Ah Te quita, tío Y puedo A ver Eh No De verdad Cámbiate ese pelo No Esto no era Me quito las gafas Que no tengo Increíble Eso ¿Qué coño? Me acabo de quitar Pulsera tampoco Guantes Quizás No, eso es que No tengo guantes Yo, gilipoll Nada Pues mira No tengo ni puta idea Pues mira Me cortaré el pelo Cuando Cuando encuentre un pelo Que no me dé puto asco Así Así lo digo Tío Es que a mí El rollo Cámbiate de pelo El rollo de Calvo lateral No me gusta una mierda Tío Cámbiate de pelo Y todos son así Todos Todos Jesus Christ Al habla Cámbiate de pelo Cuando me digas uno Que no dé tolasco Yo lo hago Cuánto un moño Un moño Gracias pero no No tengo nada En contra de los moños Nada Pero Tiene todo Está en contra De los moños No estoy en contra De los moños Voy a parar de apuntarte Porque una vez que han sido Por la cabeza Bueno Volvamos a hacer hordas Pues venga Luego te digo Alguno Pero de verdad Quítate eso No parece ni que tienes 26 años Es más Quédate con la pintura En la cara Pero Es que Es que es lo que Te Te ¿Sabes? Una cosa Una cosa ¿Qué? Es que ya no podemos Llamarte blanco y negro Yo avisé Yo avisé Que no Que no Déjatelo Déjatelo Pero Sería Sin vergüenzar Es como JJ No es el mismo Si no tienes maquillaje En la cara Yo lo contrario Si justamente Me puse La pintura Porque dije Sabiendo como soy yo Jamás me pintaría La cara Con lo cual Si me pinto la cara Ah Pues vuelvo a pintartela ¿Entonces dejo de ser yo? No dejas de ser tú Eres una versión de ti Mejorada Ouch ¿A quién le has dicho Que vaya? Le ha hecho un grafiti en la puerta Ay dios No creo que es de la comuna Es de Zamacelo Ah vale Tengo los cristales rotos Que coño A mi lo que me ralla son ciertas luces Que hay aquí a mi izquierda Si Esperad Que cerrad Irá pa'lante Que yo no la puedo echar más ¿Vas a atrás? Claro Y sabes perfectamente Por qué pasan esas luces ¿No? Si Porque está El cartel ¿No? Sí Básicamente Es como Claro La remo ¿Sabes? Ya está Perfecto Vamos Esa es la única putada Bueno Espero que se Por ejemplo Tienes Tienes un montón de detallitos Que Que suplen esa decadencia De repente Sí Pues menos mal Que Teníamos que ir a 100 A ver Que si quieres hacer Una carrera Dilo No 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 Ostia Me he chocado Para ver A ver Nada Estamos nice No me he roto De repente A mitad Camino Tu 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 Escuchame, recuerda Recuerda que ellos no tienen ni frenos ni giro O sea Y sigue Si, si, si lo hace Yo con la moto me meto por ahí Yo me acabo de dar cuenta de que llevo tres pistolas encima Porque yo ¡Me cago en Dios! Pero que co... ¡Deja de cruzarte! ¡Hostia! ¡Ay, que gato con un kit de reparación, zorra! No sé de qué estás hablando Voy a la cea Pa' bueno Un día más en la oficina Pon una bengala ya, que si no se nos confunden Na 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 ¿Eh? Oh no, en serio ¿Qué coño has dicho? Ah, es lo que yo estaba metiendo las cosas en el maedero Ah Pues sí que ni te agafas de sol, sí Tú lo estoy diciendo ¿Tienes comida? Eh, claro Toma, te voy a dar... Tres hamburguesas Nice, nice, nice Yo es que... Haría hamburguesas Pero deja un toqueo Yo... Eh... Haría más hamburguesas Pero es que ya tengo doscientos y pico Yo tengo ciento... Más de ciento y pico por lo de carne Falta el pan Claro, claro Es que te falta recolectar Que la pena es que yo el pan no puedo hacerlo ¿Es que no hace falta hacerlo? ¿Lo encuentras en los coches? Ya, pero que me aprecia Recolectárselo para el pan A ver, coño Yo no voy solo a por pan Voy a por más cosas Pero entre medias me encuentro mucho pan Yo imagino Yo es que voy a lo que me interesa La monatio Claro, claro, claro Así pasa Luego que si la hago y la fumo Pues claro Pues como no va a fumar Como no va a hacer Está vieja ya Claro Ya toma por culo Te robo y arreglado Y nos vamos Te robo y nos vamos Y ahí no pasa nada Me encanta que los... Que los Zetas este... Eh... Eh... Sean en plan Voy a correr hacia aquí ¡Ay no! Se ha dado la vuelta Ahora a correr hacia allá Literal Tiene la cabeza más lenta De la costumbre O sea... Si Yo a veces pienso que son retrasados Pero de verdad O sea, si lo son Pero más En plan más Yo me sé de unos zombies Que corrían más Si Acérquense hijos míos Acérquense Pues no quieren que más Y... ¿Pero será cabrón? Si se ha caído Ahí, ahí Ahí está Cuidado cariño Ahí está ¿Sube? Si Es como que hace el amago de subir Hace el amago de subir Pero no Hoy no, hoy no lo ha dado Vale, pues ir limpiando Bueno, espérate Que hay un contenedor en llamas Vale, ahora Limpiamos Y luego lo que no se pueda Limpiar desde el contenedor Pues lo limpiamos En plan En plan Vosotros Vale, aquí Que te doy un besito, zombie Muah ¿Quieres dejar de mover a zapadillas? No son comida, capo Yo creo que la mente no da para tanto Yo creo que la mente no da para tanto ¿Pero es un millonario usted? La verdad no es un montón Sí Sí Así de pan Muerto a la barroca Total, eh Literalmente Esa mí se se completaría en nada Sí Literal No me jodas Pero yo ponte vengala A mí no me deja ya pillar nada Por aquí ¿Eh? Que a mí no me deja de nada Pillar más por aquí Venga un poquito más ahí Es que tampoco te quiero empujar ¿Qué tenéis conmigo? No, no quiero recrear la escena de Rey León ¿Vale? Si sabrosen los zombies Pero por favor Quedan literalmente dos Fuera He dicho que fuera Sí, no Siempre hay uno que se Siempre hay uno que se bloquea en la esquina Ojo puta alfame que me ha esquivado a la bala Ojo ya puedo hacer SMG Guay Ay no Estoy asco como persona disparada Lo peor es que sí mejor que JJ Imagínate Por aquí al menos yo no puedo recolectar más No, ya hay más Ya hay más aquí para recolectar Ah He venido con 50 vayas Ahora tengo 6 De locos Yo Como tampoco gasto muchas ¿Qué con? Eso está ahí eso Que nos ha copiado el Z Míralo ¿Cómo? No lo estás viendo Coño ahí enfrente En el tejado Quiero saber de lo que fumas ¿No lo ves en serio? No Encima del tejado coño No, no, no Ahora sí Ahí Ahora sí Joder No lo veía tío Hasta que se ha movido Escúchame Creo que tiene complejo de T-Rex ¿Quién? Alex ¿Por? Cuentas No No No, no, no.